Ahora, vámonos con otro tema porque Rocío Sánchez Azuara se convierte en pieza fundamental para Televisión Azteca, prácticamente quien sostiene en este momento la programación de esa empresa. Y es que a través de las audiencias que se han publicado recientemente, podemos ver que Rocío, pues ella, su rating está ahí inamovible, creciendo, siendo siempre el primer lugar de toda la televisora. Y aunque ella está antes del Prime Time, el Prime Time no logra llegar al millón. Y ella logra más de un millón, millón y tantos. Y los demás programas que son, pues, las cartas fuertes, ¿no? Como Survivor, como este Betty la Fea, ¿no? Y el propio noticiero no logran estos ratings. Pues mira, ahora sí que quién les iba a decir a ellos exactamente que la producción independiente, porque es una producción independiente, es la que se iba a convertir justamente en su salvación. Si te das cuenta, es una sola persona la que está en la cámara. Ventaneando son como cinco y a veces seis. Survivor, bueno, por el estilo. Y los demás programas son, venga, la alegría y todos los demás. Todos son muchos. Un montón de gente echándole todas las ganas y aún así no logran el rating. Este no es un éxito compartido, digamos, digamos así, no es un éxito compartido en conducción. Es un éxito meramente de Rocío Sánchez Azuara, porque efectivamente al estar sola a cuadro, ella es el hilo conductor durante hora y media es ella. Y toda la carga y toda la responsabilidad cae en ella. Ajá. Entonces, lograr esta audiencia y lograr una estabilidad y lograr que tengan las ventas que tienen, porque es el programa más vendido, pero es el programa que más la gente ve, es el más viral. O sea, en realidad, TV Azteca en este momento... Prendanle la veladora y no la dejen ir. Y no la dejen ir, al contrario, este, aumenten ese contrato con más dinero porque tienen a una pieza fundamental, que de verdad, si hoy en día Rocío Sánchez, se va de la empresa... ¿Y tú crees que no le están echando el ojito de otras empresas? A mí me dijeron hace no mucho que en imagen televisión, ahora que va a salir la tía Laura, este, estaban dispuestos a quererle pagar a Rocío, este, no sé si sí llegaron a acercarse, porque eso... Ahora sí que acércate a Rocío. Eso yo me enteré, exactamente, eso yo me enteré por otras personas que querían, o sea, ahora sí que lo que tú nos digas. El doble, el triple de lo que te pagábamos antes, tú pon el cuántos ceros quieres en el cheque, Rocío. Oye, que hoy en la mañana me contaban de la señorita Laura o la tía Laura, como le quieran decir. Ay, qué cambio, estamos hablando de Rocío y lo estamos hablando. No, es que me estaban contando que, que este, pues que sí, mucho de lo que tiene que ver hoy con esto del despido, tiene que ver con los impuestos, que porque a ella, pues le han estado reteniendo todo lo que gana. Ah, ok. Ajá, y entonces que parte, por eso es que también, además de que es un fracaso brutal su programa, tiene que ver con eso. Ok. Qué fuerte. Bueno. María de los Ángeles, Fritz, desde Seattle, Alex y producer se les quiere ya casi en Seattle. Todavía estás en los, en la Ciudad de México, María. Eh. La tica nos, Mercy Ram nos manda cinco larotes. Hola chicos guapos, yo después de escuchar el podcast sueño con encontrarlo y hacerle lo mismo que él les hacía. O sea, Sergio. A Sergio, ay Dios. Sergio Andrade. ¿Por qué creen que nunca sale ni a la calle, ni al Super, yo creo? Ni a Soriana, ni al Walmart. Erika Farias. Ah, espérate. Espérame. Me estaban contando que a alguien muy brillante se le ocurrió. Ya ves que en la Ciudad de México muchas veces hay fotografías, hay exposiciones de algo, ¿no? Y entonces, en el, sobre todo en el Paseo de la Reforma, ponen mucho. Entonces pusieron a los compositores ilustres. Ok. De, de la música en México y entonces que ponen a Sergio Andrade. Lo pusieron. Y que lo fueron a rayonear, la gente lo rayoneó todo la foto. Era la única foto rayoneada, así de, con, la gente lo aborrece. De hecho, a la persona que me lo dijo, le dije, ve, tómale foto para ponerla en el programa. Y que ese día quitan la exposición. O quitaron esa foto también porque estaba ya toda manchada. Pero eso fue lo que me contaron. Bueno, Erika Farías nos manda otro super chat, cincuenta pesotes, voto por Mayer Alex. Ven a Monterrey, dice Erika. Ay, a Monterrey. Pues he ido, este, dos veces los últimos años, ¿no? Los últimos años. Ajá. Esperamos volver pronto a Monterrey. Eso sí, cuando haga calor, no. Está bien fuerte. Está bien fuerte el calor. Sí, Felipe Rubio nos manda diez dolarotes saludando aquí nomás. Pasando, pasen un buen fin. ¡Eh, Ale! Este semana. Y lo mismo para ti, mi Felipín. Gracias, Felipe. Que te la pases bien bonito este fin de semana. Gracias, Felipe Rubio.